Hola a todas, bienvenidas a Entretelas. El día de hoy te voy a compartir cómo utilizar esta maravillosa herramienta en nuestra máquina de coser, que es la aguja doble o gemela. Tiene una parte plana que es con la que estaremos guiándonos para el correcto enhebrado. Es igual que las agujas individuales, pero con una variación en el ensartado. Quédate ver el vídeo hasta el final. Para colocarla tienes que poner la parte plana hacia la espalda de tu máquina de coser y vamos a requerir de dos conos de hilo. Yo en este caso no tengo dos conos de hilo del mismo tono, así que echaré mano de un carrete rellenado del mismo tono. Y pues otro obviamente para la parte inferior. En la parte inferior solamente voy a hacer un enhebrado normalito, como siempre, colocar el hilo en mi bobina y listo. Ahora muy bien, te voy a enseñar cómo la coloco. Pues retiro la aguja normalita con la que estábamos cosiendo antes y ahora sí voy a colocar la aguja doble. Ya te había explicado, con la parte plana hacia atrás la colocas y te aseguras de apretar muy bien tu tornillito para que no se nos vaya a zafar en el proceso de costura. Para el enhebrado de la parte superior estaré utilizando los dos hilos. ¿Cómo los voy a colocar? Bueno, para empezar mi cono grande no cabría aquí porque se va a caer al momento de estar moviéndose la máquina. Lo coloco detrás de la máquina y tengo lista la primer hebra. Ahora bien, con el carrete que yo rellené, lo voy a colocar como si fuera el segundo cono de hilo, justo en esa parte. Ya tengo las dos hebras. Las voy a tomar juntas y voy a hacer un enhebrado de mi máquina totalmente normal, como siempre se hace para una aguja individual, solamente pasando los dos hilos a la vez por todo el caminito que recorre el hilo normalmente. Al llegar a la parte inferior donde está la aguja, nos vamos a asegurar de separar muy bien los hilos sin que estén nada enredados y vas a poner uno a cada aguja. Los ensartas de forma tradicional solamente uno con cada una, sin que estén enredados. Recuerda muy bien, esto es muy importante. Ahora bien, una vez que los tengas ya colocados, cada uno en su sitio, vas a bajar tu aguja para sacar el hilo de la parte inferior y ahora sí ya está enhebrada la máquina. Es muy similar a como se hace con la aguja normal. Después de esto, a mí me gusta cortar un poquito los hilos para que no queden tan tan largos. Y ahora sí, lo que me gusta hacer a mí es una pequeña prueba para ver que todo esté funcionando bien. Pero antes de eso, algo muy importante, asegúrate que tu máquina esté en costura recta, porque en caso de estar en costura zigzag o alguna otra costura decorativa, tu aguja se va a quebrar porque va a topar con el prensatelas y no queremos eso, pues estas agujas suelen ser un poco más elevadas de costo que un paquete de agujas tradicional. Ahora bien, voy a hacer una prueba para asegurarme que esté cosiendo como yo lo deseo, el ancho y el largo, más bien el largo de puntada, porque el ancho va a depender del calibre del que compres tu aguja. Aquí voy a hacer la prueba con un pequeño retazo de la misma tela con la que estoy trabajando mi prenda, para asegurar que no haya puntadas flojas ni nada por el estilo. Aquí puedes observar que todo está muy bien. Por la parte de abajo, la aguja cose con una especie de zigzag, que esto nos permite que la prenda siga siendo elástica. Yo estoy trabajando con una licra de algodón, por lo que me interesa que siga siendo elástico elástica la puntada, pues al momento de ponerse la prenda no quiero que se vaya a romper el hilo y pues se deshagan las costuras. Ahora que ya vimos que todo está bien en nuestra puntada, en el enhebrado, todo lo demás, vamos a empezar a coser la prenda. Me estaré apoyando de mi guía magnética, esta ya se las he mostrado en otros vídeos, para coser lo más derechito posible. Solamente la coloco en la placa de metal que tiene la máquina, para que se fije por medio de un imán y doblo mi, pues el dobladillo de la blusa, que en este caso estoy haciendo, es una playerita más bien de licra de algodón lo que estoy haciendo. La doblo bajo el prensatelas y bajo mis agujas. Voy a asegurarme que todo el doblez lo vaya yo haciendo a la misma altura. Esto lo puedes marcar previamente con alfileres, con pinzas, plancharlo o hacer una línea con greda, para que te sientas más segura. Yo lo hice de esta forma y la verdad es que queda muy bien. A mí me encanta el resultado de cómo se cose con este par de agujas. Hay que planchar nuestras costuras para sentarlas muy bien y que queden más prolijas. Aquí puedes observar que aún se ven algunas onditas. Esto puede ser porque jale la tela al estarla cosiendo o por el tipo de tela que es alicrada, es licra de algodón. Te vuelvo a repetir. Acá ya te voy a mostrar cómo queda después de haberla planchado. ¿Verdad que cambia bastante? Bueno, pues así fue como yo utilizo las agujas gemelas. Te invito a que lo hagas también y que me cuentes cómo te fue. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle like.